En el informe que presentó la ONU, que avalaba la necesidad de ratificar sanciones, no al pueblo haitiano, sino a las autoridades que representan ese pueblo, en ese informe se dice que Michel Martelly, el expresidente de Haití, es el hombre detrás de las bandas. Señala entre ellas, por ejemplo, una banda llamada La Villa de Dios, oigan qué bendito nombre, y otras. Pero, ¿qué pasa con esta implicación o acusación de Michel Martelly, que a su vez nos conecta con República Dominicana? Miren, Michel Martelly es un virtual candidato a la presidencia en Haití, punto uno. Punto número dos, es una persona que durante su gestión fue distinguido por el gobierno de Leonel Fernández. Y cuando yo leo que la ONU presenta ese informe, lo que hace básicamente es confirmar algo que ya era un secreto a voces en Haití, y que se decía en República Dominicana, y que a su vez nos lleva entonces a cuestionar a Leonel cuando distingue en el Palacio Nacional a ese presidente. Lo distinguió con la orden, no sé, no recuerdo a qué nivel, de Duarte, Sánchez, un asunto delicado en verdad. Entonces, yo me digo, pero Leonel Fernández no tenía información de Haití, de las cosas en las que andaba Martelly en aquel entonces. Bueno, un poquito difícil, pero vamos a decir que Leonel Fernández pecó de ingenuo. Ahora bien, cuando uno sigue leyendo ese informe de la ONU, hay algo que es todavía más preocupante. Yo decía que las bandas operaban extorsionando a los empresarios en Haití, y que si usted quería operar, y aquí no estoy hablando de emprendedores, estoy hablando de los más grandes nombres en Haití. Si usted quiere operar en una zona, usted tiene que pagar un peaje a las bandas. Si yo voy a dar por bueno y válido lo que plantea la ONU, yo debo decir, me equivoqué. Sí, debo decir, me equivoqué, en base a ese dato que surge ahí. Porque, ¿qué es lo que está diciendo la ONU en ese informe? Y le voy a creer en esa parte. Bueno, ¿qué era a la inversa? No era que las bandas doblegaban a los empresarios. Es que los empresarios financiaban estas bandas, las hacían fuertes, les daban dinero para comprar armas. ¿Para qué? Para proteger sectores, punto uno. Y punto número dos, para enfrentarlas con las estructuras de otros empresarios también operando en Haití. Entiéndase que en esa nación, ese esquema político de enfrentamiento violento, en donde no existe el consenso, y que cuando un político entiende que tiene que eliminar al otro, no lo hace a través de una campaña, sino que lo hace en términos físicos porque compromete su integridad. Ejemplo grandilocuente, Jovenel Moïse. Pues entonces, ese mismo esquema de suma cero en grado letal estaba operando a nivel empresarial. Y eran las bandas, ese dispositivo social ultraviolento utilizado para un empresario imponerse a otro, para un empresario quebrar los intereses de otro. Es un asunto, los vecinos siendo ellos. Bueno, en República Dominicana, un empresario para desarticular a otro, le manda un detective, descubre que le está haciendo infiel a la mujer, le hace llegar el chisme para desequilibrar el hogar, propiciar una inestabilidad psicológica o emocional que haga que ese individuo caiga en baja. Entonces, en ese clima, viene el otro empresario y lo sorprende. Así es que se trabaja aquí. Pero, nunca pensando en matar a fulano. Nunca pensando en enviarle 20 tigres con metralletas a incendiarle la estructura de negocio. Entonces, lo que plantea ese informe, señores. Número uno, Martelly. Martelly y esto, sí, es verdad que hasta cierto punto compromete a Leonel. Porque hay que decir que Leonel reconoció a un individuo que en su país financia y dirige bandas. Y eso no es poca cosa. Pero, en esa misma línea, decir que en Haití los empresarios invierten en las bandas para desequilibrarse entre ellos. ¿Y cómo toca esto en República Dominicana? Fácil. Que esos mismos empresarios están operando y tienen negocios en mi país. Y que yo, como simple ciudadano, tengo todo el derecho del mundo a preguntarme y, a su vez, preguntarle a mi presidente. Presidente, mire, la ONU está diciendo que estos tigres financian las bandas en Haití para enfrentarse entre ellos. Usted tiene unos cuantos de esos tigres en este país. La pregunta que me hago es, ¿no estarán ellos ya replicando ese modelo violento de hacer negocio en mi país? ¿Qué garantía tenemos de que ellos, esos mismos empresarios, se quedarán ejecutando esa oscura modalidad solo en el país vecino? ¿Usted qué cree? Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora, el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Vi al joven abogado O'Kensi, que es el abogado de Santiago Matías Salofoque, diciendo públicamente que este tema con Isaura Taveras puede tener una resolución alterna o paralela que no sea estrictamente enfrentándose en un juicio. Ok, eso es posible, una conciliación, se llaman, se hablan. El detalle que obstaculiza eso es el siguiente. Y aquí tengo que darle la razón a Manolo Ozuna y a Luisín Jiménez. Si Isaura Taveras se entiende con Alofoque, fuera de los tribunales, cosa que es posible, conociendo uno la ligereza de Santiago Matías, que no tiene filtro en la lengua, no va a resistir él la tentación a tres días de firmar ese acuerdo, de salir diciendo, mírenlo ahí, lo que ella quería era coger fama conmigo, mírenlo ahí, lo que ella quería era que yo tuviese que darle dinero, mírenlo ahí, así es que esa mujer opera y cosas en esa línea. Y eso es un gran obstáculo, eso es un gran freno, porque no hay nada que determine más en una mujer que su dignidad, que su imagen pública. Amén de que usted entienda que dicha mujer es una libertina. Amén de que usted entienda que dicha mujer es una irresoluta. Amén de que usted entienda que dicha mujer es una, bueno, esa la voy a retirar. Pero el punto es, que sea como sea esa mujer, a ella le va a interesar tener su dignidad pública. Limpia, limpia, ¿eh? Impóluta, sin máculas, inmarcesible. Pero esas son cosas que Santiago Matías, a lo foque, que es brillante en otras tantas, pero sin dudas que en ese ámbito él no lo es. Entonces, ahí él va a dar rienda suelta a ese sentir, ese morbo de humillar al otro. Es una pena que un muchacho tan exitoso, ese éxito de él, él tenga que convalidarlo a través de la humillación a los demás. Es lamentable porque el simple éxito que él ha tenido, pues lo lógico es que él no sienta la necesidad de eso. Pero bueno, ya eso es sabiduría, es sabiduría de vida, y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, eso en particular lo frena. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿por qué O'Kensi entiende que es el mejor camino? O'Kensi, el abogado de a lo foque. Porque con toda seguridad, O'Kensi no se hubiese ido por el camino más largo. Porque ahora incluso él tiene que convencer a los foques, por ejemplo, ¿no? De una cosa o de la otra. Pero lo más fácil era, bueno, esto está ganado, este caso está ganado, vamos a darle. Pero el hecho de que él plantee que se puede resolver por otra vía, ya es un indicio de que él entiende de que hay una gran posibilidad de que a los foques pierda el caso si se va a los tribunales. Y hay otro elemento, el tema de la figura femenina golpeada. Señores, váyase a estudiar la composición de la justicia dominicana actualmente. Muchos más fiscales mujeres que hombres. Pero también a nivel de jueces, muchas mujeres ocupando ese cargo. ¿Qué significa esto? Que por simple frecuencia de género, ya a lo foque tiene las de perder. Punto número dos. La soberbia. Es muy difícil que un juez quiera hacer, o una jueza, empatía o sintonía con la soberbia de a lo foque. Y aquí yo voy a traer rápido un caso histórico. En los 90, Bill Gates y Microsoft estaban perdiendo todos los casos de demanda en los tribunales. Incluso casos en los cuales Microsoft se entendía, visto a distancia, podía ganar. Entonces, un día Bill Gates se pregunta, ¿pero por qué es que estamos perdiendo todos los casos en los tribunales? Y un asesor le responde, lo que pasa es que te ven como un patán. Lo que pasa es que te ven como un rico insensible. Entonces, tú necesitas dar un giro en tu personalidad pública para que la gente comience a hacer empatía contigo. Sobre todo la gente que puede decidir, y en este caso, las que pueden decidir en el sistema de justicia, que es el jurado y los jueces. Y es así como nace el Bill Gates filántropo. Después que él analiza eso, deja de ser empresario y se convierte en filántropo. Entonces, a lo foque tiene ese mismo problema. No hay forma humana en la cual una jueza haga empatía con él en este proceso contra Isaura. E Isaura actualmente tiene el freno de su reputación. Ella sabe que no se puede tranzar con alo foque. Porque si se tranza con alo foque, a la semana no hay forma humana en la que nadie le aguanta el pico a ese pajarito. Diciendo que ella se le vendió, porque ella lo que es es una buena leder. Eso es lo que viene, y ella lo sabe. Pero por si ella no lo sabe, por si ella no lo sabe, Luisín y Manolo Zuna ya se lo pusieron claro. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, yo estoy que casi pierdo la lucidez. Ustedes se han detenido a leer cuál es la acusación que le ha hecho Jenny Berenice y el Ministerio Público a Tecache. Yo me voy a detener 10 segundos para que usted respire. Oigan esto, señores. Barbarie y tortura. Algo que es fácilmente desmontable, porque la tortura lleva consigo un ritual temporal, que incluso tiene un preámbulo hasta psicológico. O sea, la tortura no es un asunto que se da así por así, llegué y tan, 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 tan. Hay un foreplay psicológico y luego viene el tema del castigo en sí, que no se da a la brigandina. En el acto mismo de tortura se revela una premeditación a sangre fría, que en el preámbulo que se da a este show totalmente superficial, usted no lo ve. Porque usted lo que ve en el video es unos carajos entrando de manera atropellada a un lugar X. Y yo no sé si el Ministerio Público se ha puesto a analizar el video. Porque en el video se puede apreciar la hora a la que entran y la hora a la que salen. Esos muchachos salieron a escasos minutos luego de haber entrado. O sea, ahí no hay tortura. Porque la tortura tiene que transcurrir, y con esto estoy siendo conservador, mínimo 10 minutos. Mínimo 10 minutos tienen que darse, señores. Pero no, esa gente entró, dieron las galletas que van a dar, no sé, tan, 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 y luego se fueron. A los pocos minutos de haber ingresado al lugar ese. O sea, ahí no hay tortura, señores. Y lo de barbarie, barbarie. Bueno, barbarie para mí es la colbata colombiana. ¿Ustedes saben lo que es la colbata colombiana? Bueno, usted agarra al tipo, lo abre aquí. Entonces, agarra la lengua. Y la saca por aquí. Eso es barbarie. Y usted le hace eso a un cuerpo X. Usted llega como forense y se encuentra con un cuerpo Rian. Y con la lengua por aquí. ¡Bravo! Esa es la colbata. ¿Vale? Eso es barbarie. Eso es barbarie. Por poner un caso drástico. Pero no unos infelices con unos moretones. Moretones que sospechosamente ellos no tenían del todo. Pero bueno, no me voy a meter en esa teoría de conspiración. Porque si en República Dominicana, para darle explicación al caso de Tecachi, tenemos que recurrir a una teoría de conspiración. Estamos mal, ¿eh? Repito. Si en República Dominicana, para resolver el enigma, la incertidumbre que ha generado el caso de Tecachi, tenemos que echar mano de una teoría de conspiración, estamos mal. Estamos muy, pero muy mal como nación. Pero, a todas luces, la acusación de barbarie, ¿y qué fue lo otro? Barbarie y tortura, es una exageración en grado hiperbólico que no hace más que dar la impresión correcta de que el Ministerio Público, y más en concreto, Jenny Berenice, que es el zar, la zarina de ahí, se pasó de la raya con eso. O sea, es un asunto que no se puede sustentar en un juicio, señores. Tortura y barbarie. Ese caso va a correr el mismo destino de los casos que usted ya conoce, que Tucano, que Adán Cáceres, que Jean Alain, que Donald Guerrero, y muy pronto, coming soon, José Ramón Peralta, porque no hay forma humana en la cual ella pueda sustentar eso, de que ahí se dio un asunto de tortura y barbarie. Too much. Bájale 10, Jenny. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¡Gracias!